... Hace un año, Eva Glawe, de 31 años de edad, de Frankfurt, detectó un bulto anormal en su pecho. Pronto sus sospechas se confirmaron. Se trataba de un tumor maligno. Es muy importante que sepa qué desodorantes puede utilizar. Yo me fijaría en los aditivos que contienen y, sobre todo, que no tengan aluminio. Hace un siglo, la mayoría de la gente no habría reconocido esa palabra. En la actualidad, este metal ligero está a punto de superar al hierro. El aluminio es mucho más que un material corriente. Una amplia variedad de sus compuestos se utiliza en cosmética. Y también para la purificación del agua. Los productos hechos con aluminio se han convertido en elementos habituales de nuestra vida cotidiana. Se podría decir que estamos viviendo en la edad del aluminio. El suelo que hay bajo nuestros pies está compuesto principalmente de aluminio, silicio y oxígeno. De manera que la corteza terrestre, que es la capa que rodea toda la Tierra, es aluminio, silicio y oxígeno. Así que el aluminio es ubicuo. Está en todas partes. 18 millones de toneladas de aluminio se extraen aquí cada año. Y cada año se tala una superficie equivalente a 250 campos de fútbol de selva virgen con gran variedad de especies. No sé qué es lo que ha provocado esto. El agua es totalmente distinta. Se ha vuelto muy blanca y viscosa. Creo que ha ahuyentado a todos los peces de esta parte de la playa. En 2010, durante un accidente en una fábrica de aluminio en Hungría, se liberó una gran cantidad de barro rojo dando lugar a uno de los mayores desastres medioambientales de Europa. Casi nadie en la zona sabía que el líquido rojo no era agua, sino sosa cáustica. Cada día, cuando me cambiaban los vendajes, mi piel estaba llena de puntos. Alrededor de un millón de metros cúbicos del líquido altamente tóxico se esparcieron por toda la zona. Cuando te enteras de que hay animales muriendo y luego oyes bueno, pero no afecta a los seres humanos, sabes que están mintiendo. Se ha abierto la caja de Pandora y se ha dejado salir al aluminio. Tenemos que aprender a vivir en la edad del aluminio que no va a concluir en un futuro próximo con las consecuencias o posibles consecuencias de esta creciente carga de aluminio en nuestro organismo. Es decir, la incidencia cada vez mayor de enfermedades posiblemente relacionadas con el aluminio.